Papá, papá, papá. Papá, papá, por favor, papá, 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 por favor. Papá, stagejame. ¿Dónde? Tía, ¿todo esto es verdad? Sí, hija, por desgracia No puedo creerlo ¿Cómo el tío pudo hacer algo así? ¿Y la tía? ¿Cómo pudo adoptar a ese niño y traerlo a la familia? Abuela, Docus quiere irse Déjalo que se vaya donde quiera Él no tiene lugar en esta casa ¿Qué crees que estás haciendo ahora? ¿No ves que es solo un niño? ¿Qué culpa tiene él? ¿Y qué esperas que hagamos? ¿Vamos a cuidar al bastardo de esa mujercita? Mamá, es suficiente Vamos, hija, vamos A dormir